Ayer en la vi, solita, me desespero, señorita, quizás que por ti no voy, déjame hablar, voy a preguntarte, que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, tú me quieres, entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti no voy, déjame hablar, y así yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti me encuentro, soy yo, soy yo, nadie te besa como lo hago yo, tú no se sasa como champián de una vlog, yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti me muero, yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti me encuentro, tú me encuentro, yo te quiero, yo te quiero, tú me encuentro, tú me encuentro, yo te quiero, Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero Si yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ella no viene Si sabes que por ti me muero ¡Oh! ¡Y aquí que guay! ¡Un fuerte aplauso por el dúo de la historia! ¡Luisy y André! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Sí! ¡No se oye! Y sabes que por ti me muero ¡Arriba! 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 ¡Es un ave! ¡Uisi! ¡Y André! ¡Pues así de Puerto Rico! ¡Oye!